Aquí de Cogelatus estamos en un nuevo vídeo y hoy chicos tenemos aquí las creaciones de la comunidad Vamos a descargarnos un porrón de superstars, un porrón de luchadores Igual nos descargamos más cosas que no sean luchadores, igual nos descargamos a Son Goku O nos descargamos a Bad Bunny que también estará seguro Y vamos a pillar también shows, vamos a pillar un poquito de todo Vamos a ver que ha estado haciendo estos primeros días del juego, esta primera semana de juego la gente en creaciones Imagino que la mayoría serán cosas de All Elite pero vamos a ver que más cositas hay Así que vamos a ver, entramos en creaciones de la comunidad, test cargas y vamos a entrar en superstars Vamos a ver aquí en superstars, vamos a darle a más descargadas y a ver cuáles son las más descargadas de momento Vamos a ver cuáles son las más descargadas de momento, de momento están Sting como número 1 A ver este Sting con su atuendo actual de All Elite, vamos a descargarlo También esto lo usaremos chicos para hacer también algún pay per view de WWE contra All Elite Vamos a ver así en punk, así que si queréis ahí está Con su ropita de su combate contra MJF y la ropita que suele usar siempre Así que descargamos que también está bien Aquí viene con su atuendo con el cuernito, con su atuendo de chico esperando en la habitación Y esperemos que reventemos a la gente con el Black Mask Esperemos que la gente la podamos reventar con el Black Mask Una cosa que han introducido en este juego chicos es el hecho de las imágenes Vamos a verlo ahora Si nosotros le damos aquí ahora a buscar Buscamos En imágenes Y ponemos hashtag Por ejemplo imaginaos que queremos Mis hashtags Que queremos al de Aleister Black Y vamos a buscar solo por imágenes Si buscamos aquí las imágenes chicos Aleister Aquí lo tenéis Aquí tenemos las imágenes de Aleister Black A ver esta por ejemplo le queda guay Esta por ejemplo queda guay Así que vamos a descargar esta Y después se la podemos poner al A la Superstar que descargamos Y así tendríamos Así nos saldría con esta imagen Cuando lo seleccionemos En vez de salirnos como un Money Craig ¿Sabéis? Chicos Ahora venimos a exhibición Combate 1 vs 1 Normal Jugamos con este Y le damos Personalizada Así que tenéis ya a CM Punk Tenemos aquí a Tommy End Tenemos a Sting Fijaos que bonitos se ven así con las imágenes Vamos a pillarnos evidentemente a CM Punk Atuendo Atuendo 1 Le podemos salir de Manager Nah, nada Vamos a jugar así Contra el señor Sting Nos gusta Nos gusta, nos gusta, nos gusta CM Punk Contra Sting Atuendo 1 también Ahí estamos Y confirmamos Y confirmamos En WrestleMania En WrestleMania Van Glass Ahí está Este combate Vamos Seguro que lo hacen este año Para WrestleMania también CM Punk contra Sting En WrestleMania Segurísimo Segurísimo Vamos a ver A ver que entraditas Le pusieron A ver Ahí tenemos Al bueno de CM Vale Los tatuajes están guay Le pusieron la de Kevin Owens Le pusieron la de Kevin Owens Le pusieron la de Le pusieron la de La de Kevin Owens La entrada de CM Punk Es la de Kevin Owens Y a ver Sting Aquí le pondrían Alguna parcial A la de Undertaker Me imagino Aquí le pondrían Alguna parcial A la de Undertaker Casi seguro Ahí sale Sting Y sale con el bate Sale con el bate Dre 41 Gaming Imagino que sería el que lo hizo Así que Nice Buena creación bro Y ahí tenemos a Sting Mola, 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 mola Vamos allá Vamos allá al combate Chicos Vamos allá al combate Ahí tenemos a CM Y ahí tenemos a Sting Vamos allá El abuelete Contra el regresado Fuck Chillita Dedícame el Finisher Bebé Te lo dedicaré Te lo dedicaré Te lo dedicaré Voy a hacer Go to Sleep Pegucito Vale Fuck Vale En verdad Teníamos que haber hecho Un combate hardcore O algo Tío Vale Y vamos a burlarlos un poquito A ver que burlas Tiani Nada Esta nada Esta es la pataleta Esta sí que podría ser de 100 paques La pataleta igual sí que podría ser Que siempre fue un poco llorón Vale A levantarlo Vale Lo revertimos seguro O no Fuck Podríamos haber revertido así Eh Ahora no me dejo Ahora no me dejo Chicos Al final me gana Sting Eh Es que también lo tengo en legendario Chicos También lo tengo en dificultad máxima Tengo en dificultad máxima Nah, nah Este hay que revertir Ahí está Rodillitas I I I I I I Tengo Egocito para ti Go to sleep Buah Pero aquí ni de coña le ganamos Uno Dos Nah, nah, nah Ahí era Era visto Era visto Era visto Y movimiento personal A ver que movimiento personal Tiene el Tiene el Seed Punk Vale No es este Aquí no es No Vale, igual En la esquina En la esquina O igual El La sumisión Ok ¿Es la tercera cuerda? Sí ¿Qué haces? ¿Por qué te has te petado? Espectacular Movimiento personal Chicos Espectacular Espectacular Movimiento personal De Seed Punk O sea Si mantienes pulsado El R2 cuadrado Se te queda petado O sea Que hay que pulsarlo Si lo mantienes pulsado Le aliaste Oh Shit Piledriver Y tiene el finish He cargado De más Va Mierda Uy Big Wood Sublex Vale Vamos a volver a intentarla Aunque no sea Movimiento personal Pero Ojo Frog Splash Nunca le voy a hacer Una Frog Splash A este Pero bueno Y vamos a intentar El remate cargado Que ahora sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí Sí Sí, 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 sí Go to Sleep Y ahora sí chicos Ahora sí, ahora sí, ahora sí One Two Three 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 C.M.Punk Let's go Oh Incluso la celebración Va a seguir riéndose Oye, 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 oye Mola, 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 mola Mola, tío Pues aquí lo tenéis chicos Aquí lo tenéis Aquí lo tenéis Eh Comentadme Comentadme quién queréis que descargue Para los próximos vídeos Y lucharemos con ellos Haremos Royal Rumble Haremos Muchas, muchas, muchas cositas Porque hay mucho para descargar Mucho para exprimir de este juego Así que déjamelo en comentarios Y nos vemos en la próxima Adiós Y nos vemos en la próxima